Gracias mi Dios A mí también se me transforma cada verso con su voz Será sonrisa cada línea que inventé De sus palabras soy el chico que llegó Para decir que entre poemas encontré Que hay un amor Como la luz que se regala con el sol Una mirada mi impresión, su caminar mi dirección Agradecido porque vivo por su amor Un amor de los amores infinitos el mayor Que me acaricia al despertar, al descubrir, al respirar Aquí en mi pecho sus latidos de tambor Un amor como la luz que se regala con el sol Una mirada mi impresión, su caminar mi dirección Agradecido porque vivo por su amor El amor puede más Siempre, siempre Oye Luis Dígaselo maestro Esto es un poema Hasta los ríos de su paso buscarán Cuando su guiño nuevamente alumbre el mar Se habrá escondido, se ha perdido ¿A dónde va? ¿A qué ya sabes que veremos regresar? ¿A dónde va? Si ya se siente su presencia por acá Cada sueño, cada aliento, cada vez Se buscará como la vida que renace otra vez Lo sé Como la luz que se regala con el sol Una mirada mi impresión, su caminar mi dirección Agradecido porque vivo por su amor Un amor de los amores infinitos el mayor Que me acaricia al despertar Que me acaricia al despertar, al descubrir al respirar Aquí en mi pecho sus latidos de tambor Hay un amor Hay un amor como la luz que se regala con el sol Una mirada mi impresión, su caminar mi dirección Agradecido porque vivo por su amor Un amor de los amores infinitos el mayor Que me acaricia al despertar, al descubrir al respirar Que en mi pecho sus latidos, sus latidos de tambor Sus latidos de tambor Sus latidos de tambor ¡Hola!